Hola, bienvenido a este segundo video donde vamos a ver ahora sí las generales de la estrategia. En el video anterior te estaba platicando un poco de quiénes somos, qué hacemos, cómo funciona la plataforma demo, que realmente te la recomiendo mucho. Es una plataforma que debes entender, pero no te quedes mucho tiempo ahí en la demo. Hay que tratar de pasar a la real. Me van a preguntar seguramente el capital recomendado. Son 500 dólares, lo que nosotros recomendamos con los que inicias. Si puedes que sea un poquito más, es lo ideal. Yo me iría a lo ideal como unos 2 mil dólares americanos. Esa es la cantidad que yo recomiendo para iniciar. Una vez que ya tienes la estrategia bien clara, sabes cómo funciona, sabes cómo entrar, cómo salir, esa es la cantidad ideal para comenzar en real. Es una cantidad que yo considero buena para abrir un negocio, para que funcione un negocio. De hecho, es bastante accesible. Y lo único que vas a tener que hacer es tener un muy buen control de tu capital. En este video vamos a ver lo que es, vamos a decir, las bases de nuestra estrategia. Ahorita nos iremos más a los gráficos para que también veas cómo se aplica o cómo funciona. Y bueno, básicamente hay 4 pilares en la estrategia. 1. Comenzar a identificar zonas de oferta y de demanda. 2. Las medias móviles exponenciales. 3. Los patrones básicos de análisis técnico. Ahorita los vamos a ver también. Y 4. Por supuesto, el manejo de riesgo y capital. Que yo creo que el punto 4 es totalmente clave porque ahí enfocamos también parte de la psicología de trading. Si te das cuenta, son 4 puntos fundamentales que hay que tener en cuenta. Sin estos puntos en nuestra estrategia, no podríamos operar de la manera correcta. Me voy a ir ahorita aquí en el primer video a las zonas de oferta y de demanda. Primero que todo, vamos a identificar 4 zonas importantes. Los altos y bajos del día anterior. Ahorita te voy a enseñar cómo. Altos y bajos del pre-market. Y zonas de resistencia y soportes de días anteriores. Ahora, un punto importante que cabe mencionar es que necesitas tener una cuenta en TradingView. TradingView no es Tinkorswim, no es la plataforma. TradingView es esta página que vas a encontrar en tradingview.com. Es totalmente gratis si no quieres pagar un centavo. Hay una aplicación Pro si es que también quieres hacerlo. Pero lo vamos a hacer a través de TradingView porque hay una desventaja muy grande en Tinkorswim. Que es lo que venía comentando en el video anterior. Que es que no tienes tiempo real a menos de que ya tengas cuenta real, fondeada, etc. O sea, tengas una serie de factores. Entonces, seguramente por ahí vas a decir, bueno, pues entonces, ¿qué caso tiene tener Tinkorswim? Bueno, Tinkorswim es para que sepas cómo operarla, cómo funciona, no para que operes directamente ahí. De hecho, nosotros operamos en el club a través de TradingView. Es decir, más bien vemos el gráfico a través de Tinkorswim. Y operamos a través de Tinkorswim. Es decir, solamente compramos y vendemos en Tinkorswim. En Tinkorswim hacemos nuestro análisis. Así que, bueno, en base a lo que estábamos hablando, primero que todo vamos a identificar las zonas que son importantes de los días anteriores. Por ejemplo, este fue el día de ayer. Aquí tenemos un postmercado y premercado. El postmercado marcado en azul, el premercado en amarillo. Y el día de ayer, se dan cuenta, tuvimos un movimiento bastante tranquilo. De hecho, ya marqué las zonas tanto bajos y altos del día de ayer. Es decir, ya están marcadas las zonas que tenemos del día de ayer. Sin embargo, hoy tenemos un gap al alza importante. Si se dan cuenta, se dio un movimiento muy fuerte ahorita en el premarcado. Y estamos prácticamente ya en niveles... Ayer cerró en 4.38.11. Hoy estamos en niveles de 4.41. Es decir, muy cerca de una zona que anteriormente ya había yo identificado como una resistencia. ¿Desde dónde? Fíjense. Estoy en velas de 15 minutos. Aquí este análisis tú lo puedes hacer en estas velas. 15 o 30 minutos. Y vean desde dónde viene esta zona de resistencia. Prácticamente acá desde el 15 de junio. Esta zona que funcionó aquí es una resistencia importante para el día de hoy. Más arriba identifico yo siguientes zonas. Miren, acá este punto el día 16 de junio también fue resistencia. Y este punto de acá también fue resistencia. Por lo tanto, ya los tengo identificados y marcados. También los puntos más abajo. Por ejemplo, esta zona de 4.39 que está por acá. Sí, que fue una zona de soporte clave. Durante este día... Voy a quitar esto. Durante este día... Sí. Fue aproximadamente esta zona de soporte. Entonces, yo voy a identificar las zonas clave. Primero que todo, altos y bajos de días anteriores. Altos y bajos de pre-market. Que este sería el alto. Sí. Y las zonas de resistencias y soportes de días anteriores. No, 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 no